¡Suscríbete! Ya sabes lo que puedes lograr Tus labios me hacen daño, yo me dejo tentar Es algo por instinto que no logro explicar Un imán que nos atrae, una fuerza incontrolable Dejémonos llevar quemada Tengo sed de tu dulzura que me enferma y que me cura Seré yo quien te haga molar, si no hay descartar No puedo seguir Seré yo quien te haga molar, si no hay descartar Déjame, 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 déjame Jugando a que no quieres nada vas a lograr Se nota en tu mirada que me quieres besar Y aunque niegues lo que sientes, si te creas indiferente Las cosas pronto van a cambiar Tengo sed de tu dulzura que me enferma y que me cura Seré yo quien te haga molar, si no hay descartar Déjame, 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 déjame No puedo seguir sin ti con tu amor Déjame, déjame, déjame Porque sin ti me muero, sin tus besos no puedo Por ti puedo respirar y no quiero que me digas no, no Porque sin ti me muero, sin tus besos no puedo Por ti puedo respirar, y no quiero que me digas no o no Hace tiempo, mucho tiempo, muy lejos el sol Esperando mi canción, pero tú y yo Te di mi corazón, por amor, por amor Si te miro puedo soñar, que todo vuelve a empezar La luna va a reflejar, que suerte te puedo besar Que haga mi lugar de ya Básame, 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 básame Seré yo, que quiero volar, si no descansar Básame, 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 básame No puedo seguir, sin ti junto a mi Básame, 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 básame No puedo seguir, no puedo seguir Caraba, 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 caraba Cari, cari, cari Cari, cari Caraba